¡Pro biography Ryan! ¡Hola claneros! ¡Bienvenidos a Top 5 de ataques 99%! Es un vídeo sorprendente donde vamos a ver ataques que se han quedado al 99%, como el propio título dice, Pero increíble, son pérdidas impresionantes en guerra, en farming y la verdad es que ese 1% marca la diferencia muchas veces Así que bueno claneros si queréis participar en esta sección no os perdáis todo el vídeo y sobre todo el final del vídeo que os explico Cómo apuntarse y cómo poder salir en estos maravillosos vídeos de top 5 Porque hace ya unos días subí top 5 de... ¿de qué era? Top 5 de File y muy pronto veremos top 5 de Robos Millonarios Así que claneros empezamos top 5, atacas 99% Y aquí estamos con el top 5, empieza el ataque claneros en guerra, ¿vosotros creéis que este será el ataque donde se dejan el ayuntamiento en pie? Yo no lo sé pero pronto lo averiguaremos, bien saca castigues clan con un gigante, vamos a ver lo que ocurre Es un castigues clan, bueno se puede matar bastante fácil si llevara unas cuantas arqueras Pero bueno suelta ya un veneno, tiene también una aceleración Yo hubiera esperado un poco a que el globo hubiera muerto, ¿vale? Antes de matarlo con... bueno con magos, pero bueno cada uno con lo suyo Bien empieza ya el ataque golem por arriba, vamos a ver si machaca este bien Bueno golem después de los golem magos, bastante bien, un montón de magos Lleva dos pecas además de eso, vamos a ver cuando mete el rey y los rompemuros que lleva Bien, ya lanzado los rompemuros, ahí van, ahí van, bien abren muralla y parece que van a abrir la siguiente Abren la siguiente, han abierto bastante hueco y parece que van a abrir hasta la siguiente Uy casi, casi, no veas, casi se abren los tres trozos de muralla Que buena Ismael, que buena por cierto, muchísimas gracias por mandarme este... este top, este 99% ¿Vale? Así que bueno sigue entrando, ahí ya lo golem en el centro con los magos, con los pecas, con el rey Lanza una rabia para machacar el centro Yo en este momento también lanzaría una curación, ¿eh? No sé cuándo va a lanzar la curación, pero vaya, lanza la curación ya que están sufriendo bastante daño Aparte de que, no sé, algún mago revivirá para machacar, bien Veo que tenés birro y duende para el final, yo hubiera reservado también alguna que otra arquerita Por si acaso, alguna choza de constructores te la juega en el time, ¿vale? En el tiempo de la partida Y no puedes llegar a machacarla, ¿vale? Entonces, lo que tendrías que hacer es llevarte alguna que otra arquera Y cambiarla por mago, ¿vale? Por ejemplo, cuatro arqueras y te quita un mago del ejército Bien, ahí vemos, bueno, tenemos tres pecas todavía en juego Tenemos el rey y un golem, ¿vale? El golem va a morir dentro de poco Se convertirá en dos golemitas Y vemos que ya ha lanzado la arquera No hemos visto dónde ha lanzado la arquera, ¿vale? Recordad que estas grabaciones lancen los propios claneros Bien, un minuto 17 queda, le queda una rabia y una aceleración Vamos a ver cómo lo utiliza, bien, ya ha lanzado el duende por arriba Le queda solo un esbirro por lanzar Lo demás lo tiene en pleno juego Bien, ya ha lanzado el esbirro, vamos a ver Vale, el esbirro ha ido bastante bien ya que no ha pillado ninguna trampa aérea Y hay un peca abajo, ese peca va a morir Está clarísimo que va a morir si es que hay un Tesla ahí al nivel 6 Si creo que es un Tesla 6 Y bueno, es que eso electrifica tantísimo al Tesla que es que hace que muera Bien, bueno, actualmente ya solo queda un golem, un peca y un rey Así que lo que hace es meterle una rabia, ¿vale? Ahí haciendo pedazos todo De defensas importantes para este grupo de tropas que quedan Son el cañón y el Tesla Conjunto explosivo doble ¡Guapísimo! ¿Pierde el rey? ¿Pierde el rey al final? Vamos a verlo Ah no, casi pierde el rey Le queda solo un peca y un rey en juego, claneros Y le mete ya la aceleración, ¿vale? El último hechizo que tenía Bien, como estaba diciendo, fijaros Justo debajo del hechizo de aceleración En tropas disponibles Hay una choza de constructor ¿La tumbará? ¿No la tumbará? Bueno, ya sabéis lo que va a pasar Si aquí estamos en el top 5 de ataque al 99% Pues claramente no la tumbas Y este es el edificio que se deja una pena De verdad, Ismael Tu ataque iba por un 100% Pero una arquerita más, como te había dicho, ¿vale? Así que bueno, pasemos al top 4 Bien, 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 claneros Ya empieza lo bueno Bien, ayuntamiento 9, ¿vale? Otro que habrá el chat Bueno, muchísimas gracias Este me lo ha pasado Ismael también Otro jugador que se llama Ismael Y bien, vamos a verlo Terremoto a full, ¿vale? Acaba de lanzar dos terremotos Y un hechizo de rayo Para neutralizar un antiaéreo Y empieza por arriba con montapuercos Para neutralizar otro antiaéreo, ¿vale? Bueno, destrozar el antiaéreo Y ya que está, saca a castillo el clan, ¿vale? Que es dragón, gigante y montapuerco, ¿vale? Lanza más montapuercos por abajo Se quita un controlador Y si le mete una rabia Seguramente reviente dos antiaéreos Vamos a verlo No, no creo que llegue... No, no se... No llega a cargarse otro antiaéreo Claneros Y tiene cinco globos todavía disponibles Siete dragones Y acaba de lanzar uno, ¿vale? Bueno, siete dragones disponibles Ha lanzado uno Por ahí viene ya el dragón Bueno, como no se mueve ni el gigante Ni el montapuerco Es porque no atacan al aire, ¿vale? Claneros Apoya al dragón que está siendo atacado Con tres dragones Bueno, con dos dragones Ya hay tres dragones en juego Una cosilla importante Cuando grabéis las repeticiones No abráis el chat, ¿vale? Por tres minutillos sin abrir el chat No pasa nada, ¿vale? Buena estrategia Mete a globos ya Para machacar esas defensas aéreas No consigue bien su... Bueno, lo que viene siendo su meta Con los globos Así que se deja un antiaéreo en pie Claneros Y bueno, os comunico que Quién sabe Será este donde se dejan el ayuntamiento en pie Pronto lo averiguaremos Bien, 99% Claneros Como ya sabemos El rey le da la habilidad Está ahí machacando Con un montón de dragones Tenemos ahí las ballestas Que están en modo... En modo tierra Ahí en una Y en otra En solo modo tierra Le queda todavía que reventar esa reina Y abajo el rey Pues bueno Ha acabado con el otro rey Ha tumbado ya el ayuntamiento Lleva dos estrellas Claneros ¿Y dónde será el 99%? Qué difícil quedará en pie En esta repetición En este top 4 de ataques 99% Parece que el jugador Que está grabando esto Está mirando todo el rato A las chozas constructores Que hay ahí abajo Parece que... Bueno, ya sabe que... Bueno, él ya la habrá visto Seguramente Porque la graba antes de mandármela Y creo que la estaba ahí haciendo Como zoom en la parte de abajo Porque creo que esa es la choza constructores Que se queda en pie Y crea este 99% Vamos a verlo Porque me parece a mí que sí, que sí Noventa y seis Noventa y ocho Noventa y nueve Dos segundos Y casi, casi Un noventa y ocho por ciento Muy buena Muy buena Así que claneros Pasemos con tres Y aquí lo tenemos Esto ya empieza a ser más interesante todavía Un ayuntamiento nueve Ya con muralla Muralla bastante respetable Muralla al ocho Toda incluso Y bien, empieza el ataque Vamos a ver esto Esto está ahí, ahí Vale Esta repetición sí que la he visto Me ha gustado mucho Y bueno, sí que las veo todas Claneros Pero es para darle más emoción Entonces Este top Lo he calificado del tres Porque Está ahí Entre el ayuntamiento Y un edificio Que al final es el que se queda en pie Así que ya os he adelantado un poco El ayuntamiento No es el que crea este 99% Sí que consigue Juan Esta Bueno, lo que viene siendo Estas dos estrellas Pero Ay, se queda ahí A un muy poquito De conseguir La tercera estrella Por cierto A2 Muchas gracias por mandarme Esta repetición Vale Bien, fijaros Entra al centro Esta es una incursión De golem más magos Y va a hacer un gojo Vale Se llama golem montapuerco Lanza ya la última rabia Conjunto a explosivos Yo creo que hubiera Hubiera metido menos golem Vale Ha metido mucho Mucho golem Ahí el rey entra al centro No logra romper la ballesta Vale Pero bueno Ahora los golem se dirijerán A por la ballesta Bien Perfecto Ya empieza con el ataque de montapuerco Solo tiene dos curaciones Vale Una muy buena Muy buena De verdad Ese hechizo Está muy bien lanzado Un conjunto de explosivos Sin problema Está bien lanzado Porque es donde había Un montón de defensas Hacia donde iban Los montapuercos Vale Así es como hay que lanzar Los hechizos Vale Siempre hacia donde van Las tropas Nunca donde están Vale Porque lo aprovechan Más A ver Nunca donde están Me refiero a que no las lances Justo en donde están Sino un pelín más hacia delante Que las coja Pero que también Sea un poco de barrido Bien Ya no hay defensa en pie Claneros Solo queda el rey Bueno Si que queda la defensa en pie Del controlador aéreo Pero bueno Ya suelta todos los rompemuros Ahí A ver si hacen algo Ayudan a los golem O algo A entrar ya a la base Y bueno Queda Toda la parte del este De la base Toda la parte de la derecha Y vamos a ver Como aniquila La parte de la derecha Vosotros creéis que Reventará el ayuntamiento Vamos a verlo Porque me da a mi Que los montapuercos Van a ir dando Dando un circulo Por arriba Vale Acaban de llegar Algunos montapuercos Al centro Vale Vamos a ver si tumban El ayuntamiento Bueno Ya sabemos que tumban El ayuntamiento Pero el rey Está ahí molestando Vale El rey está ahí molestando Le mete un veneno Machaca a los montapuercos Que habían ido A darle al ayuntamiento Y por ahora El rey está ahí Como un guardián El guardián del ayuntamiento Vale Sigue estando el rey en P Es un rey nivel 7 Me parece Vale No tiene No tiene mucha resolución Este vídeo Pero bueno No pasa nada Fijaros como los montapuercos Han ido dando la vuelta Por arriba Y se acerca un mago Al ayuntamiento Se acerca el mago Al ayuntamiento Empieza a darle rayazo El mago está muy lejos Del rango de ataque Del rey claneros Y fijaros como el rey Si que empieza a matar Ya a las tropas De la derecha Vamos por un 91% El mago está haciendo Estrago en el ayuntamiento Lo va a tumbar Lo va a tumbar Venga 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 Ese mago Ese mago increíble 94% Vamos El mago tumba al ayuntamiento El golem sigue moviéndose Y que creéis Que queda en pie claneros Que creéis Ahí lo tenéis 99% Con el altar del rey Que guapo Tiene muy muy poca vida Fijaros todos los montapuercos Que llegan Y se acaba el tiempo Impresionante este top 3 Vamos al top 2 Farming claneros Farming La única repetición Que vamos a ver De farming Porque es que la verdad Merece la pena Este top 99% Nos encontramos ya En el top 2 ¿Creéis que aquí será el ayuntamiento? Si hombre Aquí si es el ayuntamiento Ahora lo veréis Porque es impresionante Además Es que he puesto Dos repeticiones de ayuntamiento Y son las dos únicas que quedan Por eso son el top 2 Y el top 1 El top 1 La verdad es que está guapísimo Bien bueno Por ahí en algunos conjuntos de explosivos Ya ha soltado la sanadora Bastante guapo Solo lleva gigantes Vale Por ahora solo ha soltado gigantes Y está haciendo estragos Unas cuantas arqueras Con unos cuantos duendes Fijaros como entra al centro Este diseño de la aldea Es fabuloso para atacarlo Porque fijaros Como en la parte de abajo Ha lanzado unos duendes Y no hay defensa Es que es impresionante Todas las defensas Están en el círculo exterior Y no con... Y que increíble Han entrado Un montón de duendes Al centro Han entrado arqueras Bárbaro Y fijaros Ha quedado un bárbaro vivo Que le está dando Al... Al almacén del isi oscuro Y los gigantes Están haciendo como una... Una vuelta rápida Una carrera A través del círculo exterior De la base Fijaros como siguen dando vueltas Junto a la sanadora No sé si habrán matado Pues dos o tres gigantes Pero con todas esas sanadoras Increíble Bien Ya... Ya han destruido Todas las defensas Empiezan ahí a full Los duendes Y vamos a ver si esta repetición Se encargan los duendes Del ayuntamiento ¿Serán los duendes Quien destruye al ayuntamiento? ¿O serán todos esos gigantes Que hay vivos? Por lo menos Hay 18... No, 18 serán muchos 12 o 13 gigantes Bien, ahí van 99% claneros 8 6 Bueno, 3, 2, 1 Es que la reina y todo le estaba dando Y se acaba el tiempo Una pena Y aquí estamos ya en el top 1 Bien, claneros Este diseño La verdad es que está... Bueno, ya se ve Donde se ha quedado el 1% ese Que le falta a esta batalla Pero el tema está en que Es un mal diseño Pero antes valía mucho Claneros Porque los rompemuros No sabían lo que hacían De todas maneras Este... Este es un full draco Hace pedazos este diseño Aparte de que tiene El castillo de clan fuera Y como veis Ha empezado el ataque por ahí Se lo ha eliminado rápidamente Y... Y fin Fin ya Porque empieza Tropas por la izquierda Tropas por la derecha Golem junto a Magos Rey junto a Magos Y van aniquilando Lo que viene siendo Todos los edificios exteriores Porque el ayuntamiento Está en el centro Protegido por una... Bueno, por un círculo De defensa y muralla Que la verdad es que hace su... Bueno, hacen su labor ¿Vale? Fijaros como el golem Intentaba entrar ahí A un trozo de muralla Pero en cuanto elimina La... La defensa Se pierde ese golem Y sigue dando la vuelta a la base Sigue dando la vuelta a la base Queda un minuto 20 todavía de partida Y esto aquí no ha acabado Claneros 76% Sigue avanzando Ahí el golem Junto al P.E.K.K.A. Y los magos Están haciendo estragos por arriba 82% 83% Bueno, perdón 84% Ahí vemos como un P.E.K.K.A. Está aniquilando 87% Y bueno, claneros Están muy, muy guapos Estos ataques Pero claro Es un 99% Y ya estamos viendo Donde se va a quedar Ese 1% Porque es en el ayuntamiento Junto a esas antorchas ¿Vale? No tiene ni un tele en el centro No tiene absolutamente nada Por eso va por el 91% Conjunto de explosivos Pierde ahí Todos los magos Casi, casi Lo hubiera conseguido Si no hubiera perdido Todos esos magos Ey, 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 claneros ¿Os han gustado estos top 5? A mí me han encantado Sobre todo Los 3 últimos Y el último El top 1 Seguro que ha partido El iPad Segurísimo Porque ha hecho un 99% Y ha conseguido Solo una estrella Bestial Así que bueno, claneros Pasó el momento De explicar Cómo puede salir En estos vídeos ¿Vale? Es muy, muy sencillo Lo único que tenéis que hacer Es mandarme Un file ¿Vale? O un robo No, un robo no Los robos van por otro lado Un file O un ataque 99% A Aniquilogamer Arroba gmail.com ¿Vale? Me lo manda ahí Me dice Me llamo tal Y aquí te mando Un ataque O un file ¿Vale? Y también me podéis mandar Ataques sorprendentes Donde hagáis Por ejemplo Era un ayuntamiento 8 Y le haces un ayuntamiento 9 Pues no sé Un 100% Por ejemplo ¿No? Ataques sorprendentes Y ataques Guapísimos Así que bueno, claneros Espero que haya gustado Si es así Compartidlo con vuestro clan Porque se van a reír muchísimo De estos 99% Y se lo pasarán genial Y yo por ahora Me despido Nos vemos mañana Y como siempre A por todas Chau Chau